¿Ves? ¿Cómo quieres comer? Vamos al café. Sí, me encanta, pero ¿cómo quieres decir? ¿Ella no puede? ¡Oh sí, me olvidé! ¿Esto te ha ocurrido alguna vez? ¿Estás cansado de, oh sí, me olvidé? Yo sé que yo no quiero que personas piensen que estoy molesto. Vale, vamos al café. ¿Estás cansado de comer cosas no cacheres y sentir culpable? Ahora no necesitas, porque su rabino también come estas cosas. Pero... ¡Con el ser cacher! Con el ser cacher puedes comer en cual restaurante que quieres. Puedes comer cual quieres. Con el ser cacher todo es posible. Es fácil. Bría la luz del ser cacher en la comida y automáticamente se vuelve cacher. Esto es lo que los clientes dicen. Me gusta el ser cacher porque ahora hay más cosas que puedo comprar y no necesito perder tiempo revisando la comida por símbolo. Para una oferta de tiempo limitado, le daremos el ser cacher para Pesach totalmente gratis. El ser cacher para Pesach me salva la vida. Ahorita no necesito esperar en las colas largas en las tiendas para Pesach. Efectos secundarios pueden incluir vómitos, picazón, dolor, insomnio, fiebre, la idea de suicidarse, o la muerte. Pregunta a su tutor antes de usar el ser cacher. Este es un valor de $20 y es solo por $19.99. Llama ahora. 1-800-CACHER